Se hizo un estudio y se decidió que vamos a mantener las plantas, se van a limpiar para que sean eficientes, que no haya pérdidas, vamos a ir poco a poco pagando la deuda, los mil millones de dólares, y para operar las plantas hasta el 24 necesitamos 300 millones de dólares, lo que necesitamos para producir fertilizantes que vamos a entregar a productores de Guerrero, de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de Oaxaca. Es un plan que se tiene para entregar fertilizante con estas plantas y vamos a destinar una inversión de 300 millones de dólares en los cuatro años. De esos 300 millones ya tenemos 216 millones de dólares, que fue el dinero que se comprometió a devolver el señor Ancira de una de estas plantas que se compraron con sobreprecio. Nos falta, pero con el presupuesto destinado a la compra de fertilizante vamos a poder operar estas plantas. Es algo parecido a lo que hicimos con los reclusorios.